Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir desarrollando Reyes con mucho más variedad. Sintonía ustedes con CDN 92.5 Gran Santo Domingo, Soneste Sur y 89.7 Torcio. CDN Radio en este momento. En Reyes con mucho más variedad nos vamos con primero tu salud estando en forma. Barno Ortiz y Joan Bonilla. Buenas tardes a todos. A Joan también que te lo traje, que estaba por ahí como... No, yo con la vacación. Con alguiencito, cojito lo traje porque fue casi amarrado. Le vamos a botar de aquí. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. Buenas tardes a todo el público radio oyente y al que nos está viendo por el live en Instagram. Usted puede hacer su pregunta también en esta línea marcando 809-683-8790. Agreguen otra, 809-683-8791. Otra más, pero gratis. De celulares y del interior, 809-200-7777. Desarrollamos el tema, Barno. Eso es para que no haya excusa, ¿verdad? Estamos aquí para que sepamos todo qué es cada cosa. Mira, Reyes, le traemos hoy algo muy interesante. Está muy de moda tú escuchar lo que es un déficit calórico. A veces la persona no sabe lo que es ahora la otra parte de la moneda, que es el subplus calórico. El subplus calórico es todo lo contrario de un déficit calórico. Vamos a ayudar a las personas a que sepan qué es, para qué es, cómo es lo recomendable hacerlo. Porque hay personas que entran en un régimen de alimentación que la mayoría de las veces es el déficit y lo hacen dejando de comer. Y otras personas que hacen lo contrario, pero comiendo comida chatarra, que no es lo recomendable. Lo recomendable es que tú hagas una de las dos que tú decidas escoger por tu metafísica en ese momento, que sea saludable de las dos maneras. Ni dejando de comer, ni comiendo chatarra. Exactamente. Y no solamente eso, Barnaby. Como bien habíamos dicho, una dieta en déficit calórico no es bueno tú mantenerla por siempre, porque obviamente puede hacer que te traiga algunos percances. Pero también saber qué tú vas a comer, cómo lo vas a comer, de acuerdo a lo que tú requieras, también es bueno darle una estudiadita más a fondo para que la gente pueda aprender y poder obtener más sobre el mismo. Este tema es interesante, ponga bastante atención, porque a veces uno ve en esos establecimientos de comida chatarra, oye, me comiendo de esto, una gaseosa, la papa con muchísima sal, y entonces no, yo mañana voy al gimnasio. Pero usted está acabando con su vida, con su organismo, porque usted vaya mañana al gimnasio, no es que va a tener buena salud. Mira, Rey, en base a eso que tú estás diciendo es toda la realidad. Mira, nosotros nos hemos enfocado a un mercado, una industria, que te dice que calorías son calorías. Nosotros tenemos bien claro que calorías, con respecto al consumo calórico, sí es lo mismo. Ahora, con el efecto del cuerpo no es lo mismo. Por ejemplo, si tú tomas una galleta, esa de soda, para decir el nombre de una persona que lo conozca, para no mencionar una marca, tiene alrededor de 140 calorías, 180 calorías, pero no es lo mismo 180 calorías de un plátano maduro. Aunque parezca que es lo mismo, son calorías las dos, pero no es lo mismo. El plátano tiene fibra. Exactamente, y la fuente de la caloría es más saludable. Es un carbohidrato que todos necesitamos. Entonces, cuando tú estás en cuentas calóricas, tú tienes que tener una buena selección de alimentos. Sí, claro, y eso mismo que tú decías también, Barnaby, aportando un poco más. Es lo que la gente hace y lo que suena en la famosa dieta, el famoso bulk, que es donde la gente comienza a hacer alta ingesta calórica para poder aumentar más su masa muscular y todo eso, y conseguir cambios en su cuerpo afines. Pero, ¿qué pasa? No saben qué comer. Muchas veces hacen un bulk de comidas disparatosas y obtienen la ingesta calórica alta, pero los otros niveles que tú debes de compensar, proteína, grasa, carbohidratos, no lo están compensando, y por eso muchas veces tú ves que crecen y crecen más grasa que otra cosa, porque lo que comen es disparate. Exactamente. Por ejemplo, la gente va y toma, como tú decías, voy a poner el mismo ejemplo de Reyes, toma una gaseosa, tiene la suma calórica, la hace casi 5.000 calorías. ¿Qué aporta esas 5.000 calorías? ¿Para qué tú andas buscando esas 5.000 calorías? ¿De qué se va a almacenar en el cuerpo? Si son de grasa, si es de músculo, si es de líquido, porque la sal retiene mucho líquido. Entonces, como tú decías, las personas van, hacen la carga de comida sin pensar que cuando usted vaya a gimnasio otra vez, es lo que usted va a quemar las calorías, pero no va a quemar lo que tenía, o sea, el disparate, como decimos, comida basura, que tú te comiste, o sea, ya el cuerpo, el daño está hecho. O sea, tú con respecto a calorías, tú puedes subir o bajar de peso. Llevar calorías no es simplemente mantener un peso, porque tú puedes tener un peso, por ejemplo, Joan tiene ahora qué, 170 libras, Joan, ¿tú entiendes? Sí, ahora mismo, después de la operación, todavía ahora mismo 158. 158, pero Joan es 32 tallas pantalón. Hay personas que tienen... Sí, pero yo venía de 142. Exactamente, hay personas que tienen tal vez las mismas 142 libras de Joan, pero son tallas 28. ¿Por qué? Porque lo que Joan tiene en el cuerpo es masa muscular. Así también pasa con la persona en el sobrepeso. Tú puedes tener 190 libras y Joan tiene las mismas 190 libras, o yo tengo las mismas 190 libras, pero hay que ver el por ciento de grasa que hay. Y eso va muy de la mano con lo que tú comes. Sí, claro, y es como lo habíamos mencionado y como se mencionan, y como lo mencionan mentores anteriores, o sea, tú quieres subir, come, si quieres adelgazar, deja de comer, pero es saber lo que tú estás comiendo y lo que no estás comiendo, para que el dicho tenga como concordancia. Ustedes saben que hay personas que quizá por no tener el conocimiento, ven a alguien sin grasa, pero con la espalda más ancha, con brazos más... ¿Tú sí estás gordo? No, yo no estoy gordo. Gordo es una cosa. Óyeme, no, 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 eso no es gordura. Sí, tú sabes qué pasa con eso, Reyes, que es también lo que tú decías, es cuestión de conocimiento. Por ejemplo, yo veo personas que dicen, yo tengo tanto de brazos, tengo tanto de piernas, pero hay que ver qué porcentaje de grasa es de esa musculatura. A otras personas, por ejemplo, con las mujeres pasa mucho, Joan, que ellos van mucho a la balanza. Si usted está haciendo pesas, que es lo que yo trato de explicar siempre, la masa muscular siempre pesa más que la grasa, o sea, en contextura. Tú tomas, por ejemplo, para que usted tenga una idea, la parte de un chicharrón, es un grosor de dos pulgadas. Tal vez esa masa te puede pesar 10 libras, pero si es de fibra, por ejemplo, de carne de res en bistec, fácilmente esa misma cantidad te tiene el doble de peso. ¿Por qué? Porque es más condensada. O sea, sí mismo pasa con respecto al peso. Hay que llevar bien claro el tipo de caloría, el tipo de alimento para llegar a esa caloría. Tú mencionaste el chicharrón, y no es lo mismo un chicharróncito o una carne del cerdo cimarrón que el del cerdo normal. El cimarrón es atleta, ¿eh? No, porque anda la gente suelta. No hay grasa por la gente. No hay grasa, grasa. Tengo llamadas, hola, muy buenas. Sí, buenas. Aló. Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo estoy bien. Estamos bien por aquí, por allá. Sí, se nota, porque el programa está bien interesante. Ay, muchas gracias. Y además, con ellos se aprende cada día que tú lo llevas al programa. Yo quisiera que ellos me dijeran si cuando uno va a ejercitarse, o sea, a caminar, he visto personas que se envuelven el cuerpo de funda. Ellos dicen que eso es para quemar grasa, como una momia, como si fuera una momia, pero cubierta de funda. Y que cuando uno más suda, quema más grasa. A ver, ¿qué dicen los expertos? ¿Eso es creencia o eso es, qué es? Hay de las dos, hay de las dos, hay de las dos. ¿Pero quema grasa de verdad o no? No es que quema grasa. No es que quema grasa. No es que quema grasa, porque así fuera las personas que trabajan sudando quemaran grasa. O sea, ¿qué ayuda, verdad? Tú calientas un poquito más la piel y cuando tú subes tu temperatura, sí, el cuerpo entra en un estado de termogénesis que te ayuda a tú bajar un poquito más. O sea, el cuerpo se condensa un poquito más. Pero no como quemador de grasa. La mejor forma de que te quemas grasa es comer sano, hacer ejercicio y una vida balanceada. Hay muchos métodos que la gente utiliza y algunas personas le funcionan. Yo tengo un amigo que dice que si te funciona algo, sigue haciéndolo. Pero lo recomendable realmente es que usted coma sano, lleve una vida saludable y entre en ese ejercicio. Pero hay muchas personas también que con esas fundas, que a veces dicen, bueno, como tengo la funda y es pegada a la piel, no por encima de la ropa, quizá la ropa de ejercicio, esa funda también le está quemando. No solamente está sudando ahí por el caliente donde está haciendo el ejercicio y el calor normal del ejercicio. Bueno, pero vamos a hacer una parte, esto es la parte que yo cuido más con respecto a esa funda. Cuando tú tienes una ropa y estás sudada, tú estás quedándote con la bacteria en el cuerpo. Como tú, una de las cosas que, cuando usted queda con la ropa mojada de sudor y hace daño, lo que decimos, tú estás almacenando un tipo de grasa ahí en un tiempo que también, presumo yo, que también debe hacer daño. Y si la funda está sucia, peor todavía. Y si son fundas, porque la gente no te coge una funda, si es una funda negra que vos te estila en ese tipo de tinta que se usa. Lo recomendable, señores, miren, yo les voy a decir algo. Yo tuve un sobrepeso en un momento, y en el momento del sobrepeso, tú buscas un millón de formas más una para resistirte al librito escrito. Yo, entre fajas, eso en modo de las fundas que se amarraban, de que tú sudas más o tú sudas menos, yo la viví durante alrededor de dos años. Y yo, yo personalmente, otras personas pueden decir que lo han tenido. Yo no vi resultado real. Yo comencé a ver resultado real cuando yo saqué de mis comidas las harinas, las cosas fritas, los azúcares por mucho. Entonces, cambió los azúcares por mucho líquido a agua. Y algo que a la persona le gusta que mencione mucho, pero es la realidad. El alcohol retrae mucho, o sea, te devuelve mucho, porque fácilmente tú te consumes en un día de alcohol lo que tú trabajaste en la semana entera. O sea, es una punta calórica. Claro. Y es lo mismo que vamos a cargar. Y una ingesta calórica muy fuerte. Y entonces son también calóricas que tú no puedes calcular, Joan. O sea, si tú me dirás, bueno, yo me bebí un vino y ese vino tiene 70 calorías, está bien, pero ahí la mayoría de alcohol que nosotros consumimos, que las personas consumen, no tienen, o sea, un conteo calórico. De cada persona que toma, ni siquiera le interesa ese efecto. Más catabolismo. Y no saben lo que le puedan, el daño que eso le puede ocasionar. Exactamente. Vamos a tomar entonces esta llamada. Hola, muy buenas. Hay que estar en forma. Bájeme un poquito el volumen para estar mejor en forma. Buenas ahora. Ahora sí. Se le cayó la llamada. Tú sabes, hablando del chicharrón. Nos vamos con la otra. Hola, muy buenas. Buenas. Hola, 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 hola. Me parece que tienen miedo. No, no, es que ahí tiene un problema la persona que está llamando. Te voy a decir el chicharrón, yo tengo un club de mujer de chicharrón. Ajá. Y que no me crucifiquen, que ellas saben que yo la respeto, aunque no lo compartan. Sí, pero un chicharróncito un día, mi hermano, mira. Mira. Ya estamos hablando hoy, ya yo quiero un chino de chicharrón con yuca, con casados. Bueno, hay un sitio por ahí que le voy a dar el secretico. No, no lo deje. No, no, espérate. No, que eso te voy a decir, ese secretico. Escríbame, llámame, que ahí es un... Oye, Reyes, te voy a invitar, pero calla y tú no digas el sitio. Ajá. Un loco de chicharrón que hacen ahí. Joan, un sábado, después con una entrena, que hace pierna. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir desarrollando Reyes con mucha más variedad. Primero, tu salud, estando a Forma, Barna y también Joan. Pueden seguirnos en nuestras cuentas ahora mismo en vivo, en Facebook, Reyes Guzmán. En YouTube, Reyes Guzmán, Reyes, con mucho más variedad. Y en Instagram, R, con mucho más variedad. Seguimos con los temas y seguimos con las llamadas. Le damos la oportunidad. Hola, buenas. Buenas. Hello, Reyes. Sí. Este... Hello. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, yo estoy llamando desde Gonao. Reyes sabe que yo no hablo mentira. No. Y por dos, que mi hermana y yo, hoy hicimos un loco de chicharrón. No, oye. Un chicharrón. Se me hizo agua en el agua también. Y un aguacatito. Ahora, yo quisiera que ellos me dijeran que estaban hablando de eso. ¿Cuántas calorías tiene esa comida? Ay, ay, ay. Solo fue un día para romper la rutina. No siempre se hace. Un día, un día. Miren, hoy yo voy a comer chicharrón. Y ahí yo tengo mi organismo bonotopidia. El mismo el sábado yo voy a comer el sábado. Yo no arranco el pavonado ahora mismo a comerme el celocrio de cerdo. Porque hay unos tampocitos allí. Hay un tapón. Pero mira, me fuera. Vamos a cuadrar un viaje para allá. Vamos a cuadrar un viaje para allá. Cuando uno se somete a un régimen alimenticio, ya sea para déficit calórico, per se, en sí. Si uno lo está haciendo bien, es bueno que cada cierto tiempo tú hagas una ingesta de una comida a la que tú quieras. Una comida. Que es el problema que pasa con muchos clientes. O sea, uno le da un permiso a un cliente para que pueda... Una luz verde. Como quien dice, en términos dominicanos, una luz verde para que pueda hacer algo. Y se cogen las tres comidas, las cuatro, las cinco, las que vayan a pasar. Y tú ves que al otro día me dicen, coño, Joan, pero me siento mal. Y cuando tú le preguntes, ¿qué te hiciste? No, la tres comidas es un desorden, es así, ¿no? Pero una vez que tú lo hagas en una comida, dentro de un régimen, no te va a afectar en... No en nada, sino que es bueno que lo hagas. Se soltea, se soltea. No, un día, hombre. Se soltea. Lo que pasa es que me dice lo que da uno de las calorías. Mira, yo le decía en la pausa a ustedes, con respecto a los alimentos. Si usted va a hacer un déficit calórico, usted lo que tiene que escoger es que sus alimentos tengan más proteínas. Y que sea una cantidad de alimento que usted, cada vez que algo entra a su cuerpo, para usted sepa que tiene un fin para eso. Y otra cosa, Bernami, también cuidar las porciones cuando vayan a hacer la ingesta de la comida así como la van a hacer. Porque muchas veces la gente, tú le das el permiso en una comida y se quieren comer el mundo. Entonces, como tu organismo está sometido a un régimen per sepiente en sí, puede hacer de que esa misma alta en grasa le caiga mal y eso. Cuando yo veo que alguien está comiendo en cualquier establecimiento y hace así el caballero y saca la correa para ponerle entonces el otro llito, digo, bueno, esto va para largo. En mi casa hay una frase. Una frase no, un gesto podría decirse, porque no es que se habla. En mi casa hacen así. Oye, eso te dice que ese, que como dicen en el Cibao para allá. Como dice el rey. Cuando tú ves que se sueltan esas cosas, rey, y se quitan ese botón. Ese botón. Es porque la cosa fue grande. ¿Dónde es más cuidadoso también cuando tú vas a hacer una dieta hipercalórica? ¿Sabes por qué? Por lo que dice Jovan. Tú dices a una persona, tú tienes que comer una cantidad de calorías, pero ellos van a la chatarra. O sea, nadie te piensa que, por ejemplo, puedes subir la porción en cada comida y escoger alimentos que tengan más calorías, como por ejemplo las pastas. Porque la gente dice pasta, pero va y toma y se siente la equina, en la que hacen la equina y en la fritura. Y ese grasero y esas cosas. Yo creo que uno de los pasos para usted a fitness es usted tener un balance con su comida en su casa. Usted puede cocinar, si alguien que le cocina, usted sabe lo que se come. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, una comida, yo veo en De Reyes, por ejemplo, y en De Reyes, yo cocinan con cubitos, cocinan con sazones procesados. El mismo plato de comida en De Reyes tiene 1.500 calorías, pero en mi caja tiene 700. Claro. O sea, usted tiene que cuidar también cómo usted hace los alimentos. Una papa frita, un poquito, 28 gramos, tiene 180 calorías. Pero esa misma papa, cuando tiene la misma cantidad, 100 gramos te da 70 calorías. Sí. Mire, eso de la papa, el caso de la papa que la rayan, ¿verdad? Que la ponen bien finita, que la tiran ahí en un río de aceite, vamos a ponerlo así, porque se ve como si fuera un río de aceite. Oye, no hay algo que absorba tanta grasa como esa papa frita. Y entonces, ¿qué hace la gente? ¿Y qué hace en algún establecimiento que tiene ese tipo de comida? Agarran el salero y... Bueno, estuve aquí a dos médicos tratando ese tema. Y en el caso de Félix Escaño, el endocrinólogo, estaba explicando esto, señores. Es que la gente está acabando con su vida. Claro. ¿Por qué tanta grasa? ¿Por qué tanto aceite? Y además, ¿por qué tanta sal? Una combinación... Lo que pasa es que esos son dos tipos de alimentos, pues son alimentos que dan placer. Entonces, cuando tú vas a un sitio, tú luego que te recuerdas que la comida estuvo buena. Entonces, las personas tienen que tener mucho cuidado con eso. De si es el sabor bueno o si es la comida buena. Sí, claro. Y en ese mismo... Como te estaba diciendo, Reyes. O sea, no solamente la papa, que tú lo pongas en esa piscina de aceite como uno va a usar. Es lo que... Cualquier alimento que tú eches ahí, bajo ese aceite de río, o sea, te va a hacer daño obligado. Yo tengo un ejercicio. Usted mide, lo raya con lo que usted crea, el aceite antes de freír. Y dura una semana friendo cosas. Y cuando usted pasa esa semana que usted frió en esa semana en ese mismo aceite. Además, si usted quiere para que sea más higiénico, cámbelo. Pero póngale la medida. Y usted se va a dar cuenta qué cantidad de aceite entró a su cuerpo en una semana. No hay una forma de que usted entienda eso. Mira, un buen ejercicio. Un buen ejercicio. Cuando usted fría en su casa, por ejemplo, en mi casa, yo sé cuando no estoy y están friando. ¿Por qué? Porque yo sé dónde dejo el envase del aceite y dónde lo encuentro. Un buen ejercicio. El tiempo que me dura el aceite en mi casa. Por ejemplo, en mi casa se compra un aceite de oliva y ese aceite de oliva hace 3, 4 meses. Si me friero, me dura más y medio. Porque se consume más cantidad. Sí, sí, sí. Eso es a mí que tengo bien en cuenta. Para tú no consumir de mal, como dice Joan, las porciones también son calorías. Las cantidades altas también te van a mantener en una caloría alta. Y es como dice la gente. O sea, la gente cree que porque tú hagas una dieta en esta calórica alta, vas a decir, miércoles, me voy a engordar, que me voy a llenar. Es tú saber lo que te vas a comer para que esas comidas que tú hagas durante el día te aprovechen y se vayan directamente a donde tienen que irse para que tú tengas ganancia y no pérdidas. Bueno, entonces seguimos con el tema. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a buscar salud. Ya no es como antes, que la gente decía, yo no voy a un gimnasio porque ahí va a mucha persona a figurear. O sea, ya eso cambió. Lo que pasa es que hay una necesidad. Eso cambió. La gente se está educando mucho. Sí, eso cambió. La verdad hay que decirlo. Para que tú veas algo, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, están implementando programas de ejercicio, alimentación, o sea, haciendo una buena campaña para que las personas que ellos tengan les puedan dar un mejor rendimiento. Oye, se ha visto que lo que tú no estás gastando en una alimentación sana la estás pagando en medicina. O sea, tú llegas, por ejemplo, el gobierno está perdiendo los estados y en la mayoría de la parte del mundo mucho dinero en salud. Y una de las cosas que está acabando con la sociedad es eso, la alimentación. Yo escuché de alguien, para la próxima vez prometo conseguir el nombre de la persona, que la mejor medicina es la comida. Sí, claro. Si tú te fijas, cuando tú vas al medio con un problema de salud, lo primero que te cambien es la alimentación. O sea, haga usted por gusto lo que después a futuro le va a tocar hacer por obligación. Entonces, cuidarse, balancearse. No es que usted se va a restringir, como tú decías, del chichas amoncito que se está comiendo. No, se me lo como hoy yo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que haya que vivir, lo que hablamos otra vez, hay que vivir una vida sana. Por ejemplo, bueno, Joan y yo prácticamente compartimos muchas horas. Y Joan y yo, entre las cosas que nosotros hacemos, que de vez en cuando nos damos otro gustico, porque nosotros somos de terrestre. No, no, y ahí hay que darle al cuerpo, especialmente una comida, algo que el cuerpo te lo pide un día. Claro, es un pago. No, no, pero un chicharroncito tú te lo comes cualquier día, pero no, una vez al mes. Una vez al mes. Y te toca hoy, es verdad. Yo creo que me motivaron, es mucho más que un melocchio de celda. Es que hay que preguntarle a Reyes qué fue lo que se comió ayer también. No, y qué ha comido el día de hoy. No, no, no. No, Reyes es un hombre que anda por la derecha, ya Reyes sacó los dulces, tío. No, 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 no. Es como tú dices, Joan, yo creo que hay que comer un día, sacada un día para una comida de uno. No, también uno se paga la comida, pero yo no sé si Joan hace lo mismo que yo. Si yo te entiendo que, por ejemplo, hoy yo quiero hacer una comida que me salga de mis calorías, yo entero un poquito más y como menos fuera de esa comida, porque es un balance. Si tú sacas la caloría de cada cosa, el problema es el efecto colateral de lo que tú te comes. La caloría de la gente, por eso es que yo menciono calorías muchas veces, muchas veces, porque tú le hablas a la persona de calorías y ya ellos están pagos, pero en realidad va más allá la caloría, escojan calorías de calidad, señor. Es orientarse un poquito más en base a los alimentos y saberlo preparar, o sea, no es que tú te, no es que tú vas a echar los alimentos en el sartén, lo vas a freír, lo vas a hacer, y tú vas a decir, ah, pero yo te he agarrado y te estoy comiendo bien. Es saber lo que tú vas a comer. Lómalo de teléfono y también dirección. Para saber lo que tú quieres. Super Joan, 829-407-1218. 829-407-1218. Por acá, 809-390-1688. 809-390-1688. Con ustedes la próxima semana. Mientras tanto, yo sigo desarrollando el programa Reyes con Mucho Más Variedad. Nos vemos pronto. Un abrazo, mi gente, que tengan un buen día. Una buena alimentación, no es eso, está bien, y hay que hacer ejercicio. Eso es salud. Reyes con Mucho Más Variedad, lo que hay que oír. Reyes con Mucho Más Variedad, lo que hay que oír. Reyes con Mucho Más Variedad, lo que hay que oír.